Tony, 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 Tony. No voy a parar, no voy a parar despacito. Chiste, ¿tú lo prefieres largo o corto el chiste? Juguetón. Juguetón. Ustedes conocen, obviamente. ¿Alguien tiene vaselina? Ya saben lo que pueden hacer con las trompetas. ¿Vaselina, dije? ¿Ustedes conocen al afamado? ¿Al afamado? Doctor Vidal. Sí, pues, el doctor Vidal. ¿Se han dado cuenta? ¿Pero por qué la vez? El doctor Vidal, como cualquier persona, tiene su lado A y su lado B. ¿En serio? Porque ustedes lo ven, ustedes lo ven en televisión y lo ven ya de una edad avanzada, rosadito. Dan ganas de tenerlo de abuelito. Uy, tierno. Pero detrás de él, detrás de eso, tiene su lado B. ¿En serio? Cuando se enoja, se enoja. Y si no, pregúntenmelo a mí. Un día, resulta que iba una pareja en su auto tranquilamente. El marido con su señora al lado. Iban de paseo. En un auto feo. Pip, pip, pip. Pero no me importa. Pip, pip, pip. ¿Por qué como torta? Ya, el asunto es que iban, iban en el auto cuando de repente no tuvieron un accidente. Producto del choque, toda la parte delantera del auto. Se vino hacia adelante el tren delantero, el capó, todo el panel. Y como unas cosas suben, hacen que otras bajen. Ahora, todos los presentes aquí y la gente en sus casas deben pensar que cuando yo digo que el volante bajó y hago, que era el que te conté. No. No, 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 no. Eran las maletas del que te conté. Los compañeros. Ya, ya, digamos las cosas como son. Los coquitos del caballero. Ahora, lo más lógico es que al bajar el volante tendría que haber sido el tonto el que es. Pero no sé. A lo mejor en ese momento lo llevan durmiendo para el lado. Se salvó. La cuestión es que el volante, pero la señora en una acción veloz, tomó los coquitos del caballero, los metió a un chaval de bolsa y se los llevó para que lo atendieran de urgencia en el hospital clínico de la Universidad Católica de Chile. De turno ese día, el doctor Vidal. Llegan, pasan al enfermo en una camilla, lo ponen en el pabellón y llega el doctor Vidal con esa amabilidad y calma que tiene él. ¿Qué le pasó al paciente? No, el doctor le dice, lo que pasa es que... ¿Qué le pasó? Iban en el auto y le contó todo lo que había pasado. ¿Ya? Y la señora trajo los coquitos del caballero, los trajo en una bolsa, vienen calentitos, cosa que ustedes lo operemos al tiro. Muy bien, muy bien, le dice el doctor. Los exámenes del paciente. No, pues doctor, no me entendió que llegó de urgencia, no hay exámenes, los trajimos al tiro para acá. Y ahí viene el lado B del doctor Vidal. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo se le ocurre salerme un paciente sin exámen? No le he hecho ningún exámen y pongan que este hueón es hipertenso. Al primer corte que yo haga, este hueón se ha cortado. Me quieren cagar la carrera. Quieren que después como hueón ande operando en carna, hueón, por culpa de ustedes. ¡Cállan inmediatamente a sacarle todos los exámenes, este hueón! ¡Mientras tanto, yo voy a estar tomando café en el casito! Partieron, partieron con el paciente a sacarle todos los exámenes. No vaya a ser cosa que el doctor se enoje de nuevo. Al irse todo del pabellón, dejaron solo el pabellón al paciente, y quedó solo, y nadie se percató que el pabellón tenía una ventana abierta. Que ahí ha entrado un gato. ¡No! ¡Se llevó los coquitos del caballero! ¡Era rara la imagen ver a los gatos corriendo con las cuestiones allí! ¡Tú no sabías que hicieran los bigotes del gato! ¡No! La gente lo veía al gato con las cuestiones. ¡Oh, mira el gato con bolas! ¡Gato con bolas! ¡Sí, se llevaron! ¡Y se fue el gato! Unos minutos después, llegó la enfermera y todo, llegaron con el paciente. Se escuchó por los parlantes. ¿Se necesita el doctor Vidal en el pabellón 6? Volvió el doctor. Los exámenes. Aquí están, doctor. Los chuchos están al resto. Ya, muy bien. Operemos. ¿Guantes? ¿Se pusieron los guantes? Los cocos del caballero. La enfermera giró la vista hacia la mesita donde lo había dejado y no los vio. Entró en una crisis de pánico. Entró en una crisis de pánico. No, no, no. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? No están los cocos. Vente por favor. Me van a hacer un sumario. El director de la clínica va a saber. Me va a llamar. ¿Y qué explicación le voy a dar? No le puedo decir eso al director. Claro, cálmese, doctor, cálmese. Cálmese. El doctor Vidal. Es verdad si el doctor se comporta así. Es un lado B. Doctor Vidal. Doctor le dijo, pero cálmese. Esto lo podemos solucionar. La enfermera se dio cuenta, por la misma ventana por donde había entrado el gato, ella se dio cuenta que ese día afuera, en la calle de la clínica, había una feria libre. Entonces le dice, doctor, por favor, antes que nos hagan un sumario, se sepa todo esto, ¿por qué no me deja ir a la feria a buscar algo, que se le parezcan los coquitos del caballero? ¿Pero cómo se le ocurre? Pero, doctor, pero para salvar la situación, y además, además el hueón viene por fonaza, así que... Bueno, ya, vaya. Partió la enfermera, recorrió de punta a cabo la feria, y lo único que pudo encontrar fueron dos cebollitas perlas. Dos cebollitas perlas. Aquí esto, lo único que encontré, le espárase para acá. Pota, pescaron al paciente, le abrieron las patas, le metieron las dos cebollas, ya, bueno, enciraron el cuero, vamos cosiendo. Ya, listo. Cinco días de recuperación. Pasaron los cinco días, lo dieron de alta, ahí se fue el hueón para la casa. ¿Quién puede caminar? Conocí un vendaje equipo. A los 20 días después, primer control, el paciente fue con su señora, obviamente, llegaron, el doctor estaba nervioso, dice, puta, ¿cómo habrá sido la recuperación de este hueón? Y todo el equipo médico, expectante, haciéndose los hueones, por ahí ha sido. Y con la amabilidad que caracteriza al doctor Vidal ese. Buenas tardes. Tomen asiento. Gracias, doctor. ¿Cómo se ha sentido? Bien, doctor. Ah. ¿No ha habido algún rechazo, doctor? ¿Pero qué rechazo, doctor, si los cocos son míos? ¿Cómo? ¿Qué rechazo? Ah. ¿Ha sentido que hay alguna diferencia ahora, después de la operación? No, doctor, sigue todo igual. La mañana, hueón, despierto, hueón, me lo rasco. No, se está todo igual. Ah. Y ahí el craso error, al ver que todas las respuestas eran positivas, cometió el error de su vida, el doctor Vidal viene y le pregunta a la señora. Señora. ¿Y usted ha notado alguna diferencia después de la operación? Mire, doctor, ahora que usted me lo pregunta, la verdad es que sí. Dejo el doctor. Aquí cagamos. ¿Y cuál? ¿Cuál sería la diferencia? Mire, doctor, la diferencia después de la operación es que cada vez que me quiero dirigir al país me lloran los ojos, doctor. No, 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 no.